¡Hola! Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minigore Y en esta ocasión chicos, como pueden ver, me encuentro encarcelado No sé por qué, he entrado en mi mapita y me han dejado aquí en la celda Pero bueno, ok, no es cierto, simplemente me han puesto atrás, no sé por qué Pero bueno, como pueden ver, pues aquí está el lobby principal Pero no sé por qué me han dejado en la parte de atrás No me he escondido yo, directamente ahí me han puesto Pero bueno chicos, pues en esta ocasión nos encontramos en un nuevo mapita De parkour, y bueno, ya saben que si quieren jugar este mapita Tendrán la UID del creador en la descripción Para que puedan descargarlo sin ningún problemita Así que bueno, vamos a quitarnos un poquito esta camarita Y vamos a comenzar con este parkour A ver esto por acá Bueno, pues aquí tenemos la ID, de cualquier forma pues las dejaré en la descripción Y ok, no sé por qué hay varias ID, pero bueno La del creador, de donde bajé el mapa, pues es la que pondré, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué intento leer estos letreros Y la verdad es que es un idioma que ni siquiera conozco Así que me parece que iniciamos con un pequeño carrito Así que perfecto, ponemos esto aquí Y vámonos, ¿por qué no avanzo? No, en serio, ¿por qué no avanzo? Vámonos, dije Ok, ahora No sé por qué, pero le tuve que dar un empujoncito ¡Wiii! ¡Vámonos! ¡Woohoo! Yo quería algo un poquito más largo Pero, bueno, me han dejado aquí ¡Wow! ¿Desde cuándo se sube tan rápido en el agua? ¿O no es agua? Ya me dio un poco de curiosidad Ok, tenemos camitas Pero ya saben que las camas pues no sirven mucho para los checkpoint Pero por suerte también han puesto checkpoint normal Así que vamos a iniciar con el parkour Ahora sí, porque ese pequeño viaje en tren pues fue algo rapidito Ok, sé que van a decir algo porque me fui por la zona fácil Pero, bueno, ni modo, no me di cuenta Así que sin mayor problema Ok Ya les digo yo que no me voy a ir por la difícil Porque creo que exageraron un poco, ¿no? A ver Iniciamos con las sillas De hecho apenas si se llega, ¿eh? Interesante detalle de su parte Porque de verdad es que apenas si se llega, ¿eh? ¿Lo ven? Prácticamente estamos a los límites de llegar a la silla, ¿eh? Y tengo miedo porque a la hora de hacer shift Siento que me voy a ir a la parte de abajo, ¿eh? A ver, subimos Y llegamos sin problemas Perfecto Check por aquí Muy bien Ok, venga Este está conmigo juntito Así que nos vamos al que está un poco más separado Tampoco es mucho Pero se nos puede llegar a dificultar eso poquito Así que vamos a intentarlo sin mayor problema Y si nos caemos Como acaba de pasar ahora mismo Pues ya nos vamos por el sencillito, ¿no? Ok, a ver Ya me voy yo para atrás Bueno, cambio de planes Nos vamos por aquí Porque el otro No sé por qué Pero dejé presionada la tecla de espacio Y terminé callándome por eso Pero bueno Oye, pues hasta eso Para estar algo más cerquita No lo hace realmente más fácil, ¿eh? Tiene aún así su dificultad De hecho aquí pusieron un salto bastante interesante Que no me esperaría en esta zona Pero bueno Ok Pasamos una fase más Eh... Tengo una pregunta Ah, ok No había visto las palancas Justamente esa era mi pregunta Digo, ¿cómo activo esto? Pero parece que aquí tenemos Como activarla Así que nos colocamos Y... ¡Vámonos! Bueno, si le doy a la palanca ¿Por qué no le puedo dar a la palanca? Ok ¿Qué está pasando aquí? A ver Ok A ver, ¿desde acá le puedo dar? Sí Pero no sé por qué Desde acá no me deja Así me dejó Ok, tengo que quedarme aquí Y luego de aquí Uf Apenito así llegué Ok Nos colocamos Y... Uf, ok No sé por qué En ocasiones me deja darle bien Y a veces no, ¿eh? A ver... Ok, parece que es cuando se ilumine la palanca Que... Al parecer Es un poco complicado Ahora ¡Vámonos! No sé por qué Pero como que... Uy ¿Te imaginas que me caigo en una de las florecitas Y me termino muriendo? No sería muy agradable, ¿eh? Pero bueno Lo que iba a decir es que no sé por qué En ocasiones como que... Te tapa demasiado Lo que viene siendo la catapulta Pero bueno Vamos a comer un poquito Uy, ¿te imaginas que después de pasar las catapultas Me caigo aquí? Ok Y justamente ahora pasa, ¿no? No, mentira Eso no va a pasar A ver Eh... Esto es curioso Algo me dice que... Aquí hay cosas trampa Efectivamente Ok Eh... Parece que esto va a estar más complicado de lo que pensaba Eh... Porque... A ver Vámonos, 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 vámonos El problema es que no puedo ver absolutamente nada Me pregunto si puedo Vaya Justamente se iba a decir Me pregunto si me puedo ir directamente por la orilla A ver Creo que he visto... Mmm... ¿Me puedo ir por acá? Sí Pero llegando hasta esta zona es donde me caí Pero creo que si doy un salto Efectivamente puedo llegar Esa no se la esperaban, eh Simplemente lo vi por abajo a la hora de caerme, eh Pero la verdad es que Este tipo de... De... Digamos de... ¿Cómo se llamaría? De obstáculos Pues... La verdad es que sí me cuestan un poquito, eh Ya marqué checkpoint, ¿verdad? Sí, efectivamente Y otra vez trato de leer algo que sé que no voy... Uy... Por poquito y me voy caminando normal, eh Bueno, parece que no importaba si no lo hacía Porque de cualquier forma me he caído A ver, vamos a abrir todas las puertas Porque yo lo... A ver, a ver, a ver, a ver Es de imaginación o solamente en una puerta se puede entrar Ok, en eso no se puede Tendremos que morir varias veces hasta encontrar la puerta correcta A ver, ahora aquí Pues tampoco se puede No me digas que es una pregunta o algo, ¿verdad? A ver, creo que solamente me falta probar esta Efectivamente Y justamente por aquí se podía Vaya detalle de... De estas personitas, eh Ok, otra vez trato de leer algo que no voy a entender Eh... ¿Cómo se supone que haga esto? No entiendo nada A ver, a ver, a ver ¿Me puedo colgar de esto? ¿O cómo va el tema? No, no entiendo ¿Realmente quieren que llegue yo hasta allá? ¿Se podrá? Pues intentémoslo ¡Qué troll, eh! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Jerónimo! Ok, ahí no llegué Es un poco extraña la situación Pero bueno, ok Vamos a dejar abierta esta puerta Porque ya sabemos que es por aquí Pero la verdad es que A ver, a ver, a ver ¡Vámonos! Es curioso Porque no entiendo exactamente ¿Cómo va esto? O sea, aquí es como que Creo que... Ah... Creo que... Ajaja Creo que ya entendí Ok, a ver, a ver, a ver Si es que... Mi imaginación no falla A ver Parece que está fallando demasiado Eso no es parte del plan Pero bueno Siento yo que hay bloques Donde se ve esto A ver, esto por acá Ok, por alguna razón aquí no me deja Pero del otro lado sí Ok chicos Habrán visto un pequeño cortecito Pero es que no entendía Para nada Que tenía yo que hacer aquí Pero como suele ser costumbre Parece que me han puesto aquí Unas preguntitas En un idioma que no conozco Y bueno Pues la verdad es que Yo estaba pensando Que donde había Estas lamparitas Había bloques invisibles Pero resulta que no Resulta que son preguntitas Y teníamos que pasar Por los lugares correctos Pero bueno El detalle es que pues No tengo ni idea De que dicen las preguntas De hecho aquí simplemente Pone un 5 creo Y aquí un 7 Y no sé exactamente que dice Pero Lo que sí sé Es que ya he muerto varias veces Haciendo ahí al tanteo Y me di cuenta Que pues es por aquí Realmente pues Ok Debo decir que Justamente hice el corte Porque también me había caído En la última parte Y justamente En la misma zona Pero parece ser Yo tenía en mente Que eso ya iba a ser Como pasar por ahí Pero resulta Que al parecer Aquí ya no hay pregunta Aquí es meramente Un salto Así que Vamos a intentarlo Efectivamente Ok Pues al final Terminé muriendo Una vez más Vaya Se me hace muy Complicado esto Así que A ver Vamos a pasar por aquí Muy bien Perfecto Igual y no han visto Un cortecito Porque realmente pues No me he tardado mucho Pero bueno O igual y si No sé A ver Esto por acá Y veamos Ok pues Debo decir que ya nos Encontramos prácticamente Al final del parkour Lo cual pues Lo hace bastante interesante Así que bueno chicos Pues agarramos La estrellita sin más Y pues hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy chicos Oye pues Ha sido un parkour La verdad es que Bastante Bastante sencillito Pero me ha gustado Bastante Así que bueno chicos Pues espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós